Pues muy bien, vamos a ver, nos dieron el mango este, que es el mismo. Voy a poner el azul. Y nos dieron estas gafas, que son horribles. Y nos dieron un sombrero, creo, ¿no? Correcciones a lo mejor. Vale, esto es para... Lo tiraron este. Ah, vale, es un aspecto. Pues muy bien. Y... Hostia, hay tantas escobas. Hay de desafíos también, madre mía. Vale. Sigan las mariposas. Bolsos a la menesteres. Tengo muchas cosas. Me he recomendado dos. Vamos a localizarlas, eh. Eso es fácil de hacer. Hostia, pero está un poco... No va a apetecerme tan lejos ahora. Y solo por un aspecto. No me lo vendes bien. Vamos a mirar lo de... O sea, hay menesteres. No he ido al gran comedor aún. No he ido al gran comedor aún. No hay, no. No hay menesteres. aquí, sí, anteojos, déjame salir, qué montón de cosas de estas, y esto que es los guantes, esto de mierda. Tengo las gafas, no, no, pues ya aparecerán. Aquí no puedo usar las copas supongo, seguro que sacan algún mod para poder usarla o algo. No sabía que se movía el dragón. Me parece normal que tarde, aquí sí que se permite. Si me ha dicho que aquí se podía, me está estimando. No, 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 no. Esta puerta, sí, abrí. Este es hacia la torre de astronomía, puede ser o no. No se está estudiando. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. Disculpenme, el director me ha entretenido y... por las barbas de Merlin. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. Está un poco desordenada, eh. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. Ah, tortícules. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. Que serpenteante. Vale. Uy, no, aquí no. Ciego. Esto como... Ciego. Esto como... Espléndido. Bien. Lance Evanesco a esas sillas. Excelente trabajo. Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos. Hablaremos de sus usos más adelante. LUMOS. Sigamos. Por Merlín. ¿Dónde está ese elfo? Es eso... Cielos. Mi antigua cartera del colegio. Una picha de ajedrez. Me quiero encontrar a dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su casa. Cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesor. Escobas. No podría haberme quedado una de estas en vez de... ¡Rebelio! Algunas intentamos descansar. ¿Se ha asustado del cuadro? ¡Rebelio! ¡Otra vez! Hay algo. Está en por culo. Ahí arriba también. Vamos a ver. Hola. No puedo. ¿Cómo subo ahí? Pues nada. Bueno, por ahí he venido. Esa armadura. Uy, estás un poco en la mierda. No, ¿y de qué sirve eso un montón de hojalata inútil? ¡Rebelio! Esto es un guiño a Dumbledore. ¡Rebelio! ¡Qué rojo! Un atril de... Uy, ¿esa es una máscara de mortífago? Bueno, no es de la Dama de Hierro esa. ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? Toma, ópalo. Mira eso. ¿Era un snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Acción! ¿Cómo me meto ahí? ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Expelearmus! ¡Incendio! A lo mejor es más simple lo que parece, pero... ¡Rebelio! Hice todo mi ingenio, pero... ¡Incendio! ¡Acción! ¡Acción! No sé si será así, pero bueno. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ay! ¡Ay! pero yo quiero la snitch no sé si puedo entrar ahí de alguna forma la verdad estoy revoloteando que el elfo doméstico pueda encontrarnos rebelio míralo ¿qué me ha pasado en la capa? hola ah, Dick te estábamos buscando mis disculpas profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿es la nueva incorporación? sí, así es es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año descubrimos esta sala juntos le hablé de usted a Dick creemos que podrá aprovechar bien esta sala igual que hice yo Dick ¿serías tan amable? por supuesto profesora Weasley la sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador es inmarcable por lo que no aparece en ningún mapa la mayoría se encuentra en un accidente si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraba en la sala ayer los viales los alumnos que los necesitaban para pociones parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas genial ¿eso lo explica? lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones ah, bien la sala puede proporcionarte precisamente eso bien hay que centrarse en lo que necesitas cierra los ojos y imagina la sala exactamente como la necesitas la sala se encargará del resto la sala se encargará del resto se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar estoy deseando ver lo que hace con el espacio vaya parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones excelente pequeña eh vamos a ver a ver lo hace automáticamente todo lo que tenía seguro que encontrará montones de prendas que identificar la mesa donde era esto ponía para la cabeza uuuh que es esto vea lo mismo pero los magos tenebreros simplemente menos daño me parece bien vale cambio esta apariencia ay dios tengo cada cosa tampoco que me guste mucho este pero supongo que la mesa de descripciones será útil claro espero que la haya aprovechado le voy a dar una breve lección de invocación es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita invocación sí la magia de crear o invocar objetos le enseñaré mira cuánta cosa muy bien al invocar objetos más complejos necesitarán lo que se conoce como hechicería las hechicerías son como las recetas enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en hot smith lo hice donde puedo conseguir los recursos que necesito aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las highlands es mucho más seguro y fácil comprarlos también se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala como las sillas de antes de hecho ya debería tener suficientes recursos por ahora ya veo ¿puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? así es muy buena observación ¿por qué no lo intenta? vamos invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería los dos le resultarán familiares ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase ¿tengo que usarlo? no tengo la tercera barra aún, ¿verdad? voy a ponerla aquí bueno vale lo he puesto al mismo sitio pequeño pequeño escléptico eco el cojo ¿puedo cambiar el color? pices tampoco se cambia mucho a ver el otro el botánico escléptico el normal oye pues ay si los tengo aquí me cago en la leche no está mucho ese efecto bueno es que este tiene calaveras del normal calaveras calaveras uy no espérate eh quiero quitarlo vamos por culo quiero este y era vale vamos a cambiar el color bronza ¿dónde lo ponemos? vamos a poner aquí de momento y maceta nada va eso lo pude este son todas iguales vamos a coger de la misma temática temática es así de frente ¿no? sí y vamos a ponerla negra también que no es muy negra pero puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas suponiendo por supuesto que haya el acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo esta voz cambia mucho ¿qué más tengo? adornos maniquí pego el maniquí ¿le puedo poner ropa? no viene ya con las ropas adornos voy a poner un cuadro ¿y qué más tenemos? una mesa ahí va Dios está centrado ¿a mí puede ser? no mucho voy a cambiar tamaño espera 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 seguro que hay una manera de deshacerlo eh déjame para responder a cualquier pregunta que pueda tener no subestime sus conocimientos consultaré con Dick cualquier cosa que necesite gracias buena suerte me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala sí, sí ahora me lo enseñas espérate un momento espérate un momento ocillas ¿qué son estas alfombras? espejo si no no es reflejo no quiero espejos ¿para qué me da tanto cuadro? esto sí que podría quizás más adelante a ver la mesa esta ahí va Dios ay que me he sido tan chiquitica una mesa gigante y estatua y estatua ¿qué es esto? unicornio es muy grande es muy grande toma ya sí, sí sí, sí ahora voy temporada algo de navidad no estamos en navidad me puedo subirme a la mesa lo que quería hacer ¿qué es? tantas plantas tantas plantas perdón animales animales que no tengo animales a ver pero también pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección ¿bastantes cuánto es? tengo el ópalo que me pidió tengo bastantes bien pues podemos empezar la clase puede invocar más que mesas de pociones y de herbología puede usar la invocación para decorar este espacio eso estaba haciendo ¿por qué no prueba con el suelo y las paredes? a ver me han contado lo que he hecho yo antes de pared con elfos hecho y de suelo en orgullecerte de las pociones que has elaborado podría ser en plan alguna de slithering o algo así bueno seguro que habrá utilidad bueno de pared ya estaba de suelo buen trabajo seguimos adelante que no hay plantas no comas más cosas raras que te sientan mal ya he invocado todo lo que podía ¿ahora qué profesora? creo que ya podemos empezar con la alteración con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado puede cambiar el color estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto empecemos preste atención a mi demostración del hechizo de alteración a ver apunte con la varita a un objeto invocado hechizo de alteración para personalizarlo ¿eso qué es? ¿eso también lo puedo? ay va adiós ajuste el tamaño ¿te puedo ajustar de ti? no vale esto no puedo cambiar pues la silla esa no no eso cambia el estilo pues esto mismo fantástico creo que podemos empezar con algo más avanzado puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón ya lo había hecho de piedra me gusta a su espacio le vendría bien un poco de ambiente ¿no cree? Dick ¿te importa? por supuesto profesora la profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará ven a hablar con Dick cuando quieras creo que me gusta este que no hay plantas vamos a dejarlo así a ver qué quieres la profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala cómo no qué tipo de estilo te atrae más vamos a probar me gustaría que la sala pareciera iluminada por la luna suena perfecto y esta chula hay que probar ya sabe bastante de alteración gracias profesora la sala está llena de posibilidades en efecto da igual el tiempo que pase aquí la sala siempre consigue sorprenderme de la sala Un espacio más grande ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela Gracias, profesora Estaré alerta Bien, me marcho, pues Ahora este espacio es suyo Úselo con cabeza No se cree la de animales que tienes Que no tengo animales Aún A ver, vamos a ver Me gustaría que la sala fuese natural y terrosa Como si estuviera al aire libre Ah, suena perfecto No, este creo que es el que traía Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala ¿Cómo no? Me gustaría que la sala fuese cálida y acogedora Como si flotase en cerveza de mantequilla Ah, suena perfecto Joder, igual este era el que estaba No sé, vamos a ver el último, el oscuro Y si no, el de la luna está guay Me gustaría Me gustaría que la sala fuese misteriosa e inquietante Como el bosque prohibido Rodeada de sombras Ah, suena perfecto No está mal Pero Lo voy a dejar A la luna A la luna Me gustaría que la sala pari A ver Ese toque de luminosidad Esto Mira, justo Lo he cogido ¿Se ha puesto uno nuevo? Sí Estoy en punto a hacer otra Vamos a ver qué hay por aquí Bueno Vamos a ver esto Hmm Debería decorar toda la sala En plan Hacerla a mi gusto Es grande, ¿eh? ¿Los ventanales? Hmm Tiene un montón de cosas ¿Puedo desvanecer la pared? No Tiene un montón de cosas ¿Puedo desvanecer la pared? No 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 Qué chulo. Qué chulo. Me gusta. ¡Rebelio! Vale, pues ya hemos decorado la zona. Esto se queda por aquí. Y...